El Senador Álvaro Delgado De mucha negociación, de mucha discusión Con riesgos y responsabilidades en el oficialismo y también en la oposición Y con esto raro que a mitad de un periodo de gobierno estar discutiendo un presupuesto Una rendición de cuentas con visos presupuestales En ese marco, ¿cómo se posicionan ustedes? En el punto cero del año A ver, yo creo que este es un año bisagra por muchas cosas El gobierno puso que este año sea un año presupuestal Porque dividió el presupuesto en dos Este año va a ser el presupuesto vía rendición de cuentas para los tres años siguientes Y se encuentra con una novedad que hoy no tiene mayoría en el Parlamento Que a ver, para mí es un tema, es un dato de la realidad Pero es un dato cualitativamente muy importante Más allá del número 50 Es un dato cualitativamente muy importante Hemos hablado muchas veces acá Yo lo vengo sosteniendo Las mayorías automáticas son legítimas Nadie lo discute No son buenas Creo que al Uruguay no le ha hecho bien Que un partido como el Frente Amplio durante 12 años Tenga mayoría automática del Parlamento ¿Por qué? Primero porque se encierra en sí mismo Trata de buscar ese voto 50 Ese acuerdo que termina siendo muy frágil Después de una pulseada muy dura de concesiones Todos vimos en la rendición de cuentas Lo de las universidades era una concesión a tal Lo de otro una concesión a tal Todas concesiones recíprocas Y hay un acuerdo muy frágil Donde después no se le puede incidir Ni en una coma Porque se desmorona Entonces todo el resto El 49% de la sociedad Estaba 49 diputados Hablando de los diputados Pero en realidad el 52% de la sociedad Quedaba fuera de la discusión Porque el Frente Amplio tuvo el 48% en realidad Quedaba fuera de la discusión Donde en realidad no importaba tanto las ideas Si eran buenas o malas propuestas Sino importaba mucho más Quien las proponía Y creo que ahora cambia el eje Primero porque no tienen el voto 50 asegurado Con lo cual se dan dos escenarios posibles Uno es que traten de buscar acuerdos en la interna Pero tengan que salir después a negociar Y ahí depende cómo vengan a negociar Y me parece que ese es un dato bien importante Porque a nosotros nos pone una gran responsabilidad Primero, un presupuesto para soluciones para la gente En un año más económico complicado Hoy nos despertamos con la noticia Que tenemos el peor déficit fiscal Desde 1989 En la crisis del 2012 Y después de dos años de ajuste Este ha sido un gobierno de ajuste Todos sabemos lo que fue al inicio El aumento de las tarifas públicas Ante Casomira Vázquez Que le hizo Mujica El aumento de las tarifas públicas De enero del 2016 Todos por encima de la inflación Y el aumento de las tarifas públicas Más los impuestos IRAE, IRPF Y IAS a los jubilados Trabajadores, jubilados y empresas Que empieza a regir hoy Hoy la gente cuando vea el recibo de sueldo Se va a dar cuenta cuánto aumentó el IRPF Cuánto aumentó el IAS Y cuánto aumentan realmente las tarifas públicas Con todos esos ajustes Igual tenemos un déficit de más de 2.000 millones de dólares Ni en la crisis del 2002 Y hay sectores del Frente Amplio Que hoy están planteando En la rendición de cuentas Increíblemente Pero lo están planteando Dos cosas Aumentar el gasto Y aumentar impuestos Y quitar beneficios a la inversión Esa tríada es justamente A mi juicio El camino contrario A la reactivación económica Cuando usted habla de aumentar los gastos Por ejemplo El Presidente de la República El Ministro de Economía también Ya han dicho Y en esto me imagino Que todo el sistema político Tendrá un cierto consenso Que el gobierno es mano Es decir Es quien plantea el mensaje Y a partir de Ese es el punto inicial de la negociación Va a ser el gobierno El que va a proponer Y a disponer Los grandes lineamientos del presupuesto Y allí Se ve bastante claro Los aumentos de presupuesto Van a ser Para la educación Para la seguridad Para la vivienda Y para el sistema de cuidados Entonces Ahí ya hay un aumento del gasto Que el gobierno prevé ¿Ustedes cómo visualizan Esa iniciativa? Yo creo que el gobierno Si vienen y les dicen Bueno, el presupuesto Aumenta solamente En educación Seguridad Vivienda Y sistema de cuidados Yo creo que va a pasar Mucha agua Por debajo del puente Porque el gobierno Además no puede decir Estos son los aumentos Cuando además No tengo los votos Esa Ese anuncio A lo cual estaban acostumbrados Donde además ellos jugaban Y nosotros podíamos incidir poco Ya no existe más Entonces la rendición La rendición de cuentas Va a ser Lo que resulte En una actitud del gobierno Si quiere Abrir La discusión De la rendición de cuentas Y negociar con la oposición Con la oposición Estoy hablando de una oposición Que es heterogénea Necesitamos mayor nivel De coordinación Pero para nosotros Es importante Que el gobierno Venga Con alguna propuesta Y ahí el gobierno Tiene la posibilidad Donde ahora el gobierno Siempre Quedamos los uruguayos Rehenes de una interna política De un partido Que tenía mayoría propia Ahora como no tiene mayoría propia Y no tiene que Cuidar ese Ese voto 50 interno Y tiene que buscarlo afuera Ahí tenemos que ver Sobre dónde viene Recostado el gobierno Si aquellos que Lo tironean De al lado De aumentar más impuestos El uruguay No resiste más impuestos De quitar beneficios De las inversiones Para mí el tema es Clave Lo de las inversiones Porque son la generación De fuente De trabajo A mí el tema Del empleo Es un tema Que me obsesiona El año pasado Terminamos con un aumento Del desempleo Aumentó 0.7% De noviembre a diciembre Terminamos con un 7.7 7.8 Son casi 140.000 Uruguayos Sin trabajo Donde además Aumentó el seguro De desempleo En diciembre En algunos sectores Muchísimo En el sector rural Y donde además Desagregamos El desempleo Los hombres Tienen un 6 Con 6 Y las mujeres Pasan del 9% Y los jóvenes Además Hasta 25 años Tienen un 25% De desempleo Eso es clave Inversión Para empleo Es clave Por eso El presidente Me parece Con mucha lógica Está tratando De que UPM Se instale Haciendo un esfuerzo Por la generación De empleo Bueno A ver Si van por aumento De impuestos Por aumento De gastos Por quitar beneficios A la inversión Que generan Empleo Y el gobierno Viene recostado Sobre ese Sobre ese discurso Va a ser difícil Incrementar Incrementar El presupuesto De la educación Al llegar al 6% Del PBI ¿Ustedes lo consideran Como un aumento De gastos? Lo que pasa Que antes de hablar De eso Tenemos que hablar De qué pasó A mí me interesa Ver la calidad Del gasto Más que la cantidad Del gasto Yo no sé Si es mucho Es poco Conceptualmente Por ejemplo Hay que discutirlo Antes El incremento En seguridad Si se dice Si va a aumentar El presupuesto En seguridad En determinado Porcentaje Para ustedes ¿Es considerado Un aumento De gastos? Es una discusión Que yo creo Que está mal planteada Aumentemos en esto En este rubro Y en este otro ¿Por qué? Vamos a ver Cómo se gastó Si en realidad El direccionamiento Del gasto Hasta ahora En ese rubro Fue eficiente Si evaluemos Los resultados Si son resultados Que han tenido Éxito En los objetivos Propuestos Y quizás Con el mismo presupuesto Redireccionar Gastos internos Y quizás En algunos casos Aumentarlos Y quizás Redistribuir Dentro del mismo Mása presupuestar Distribuir De gastos Superfluos Distribuir Para otras cosas O sea que Ustedes A priori No están dispuestos A votar Un aumento De gastos Yo creo Que no Yo creo Que no O por lo menos No indiscriminadamente Yo creo Que el tema De la seguridad Es un tema Prioritario Y creo Que el tema De educación Es un tema Prioritario No exclusivamente Creo que el tema De centralización Es un tema Prioritario El tema De infraestructura Es prioritario Ahora Sobre la base De lo que está Quizás Hay un mecanismo Y nosotros Lo estamos evaluando El 16 De febrero Hay una reunión De nuestro sector Legisladores Intendentes Con Luis Lacalle Van a venir También los directores Autónomos A dar un informe De cada una De las empresas Donde tenemos directores Y estamos proponiendo Una agrupación De gobierno Del partido Nacional Esto ampliado A todo el partido Para marcar Las prioridades Presupuestales Para nosotros El Tratar Que el Uruguay No tenga Un impuesto Más Es importante Que fomente El empleo Es importante Que fomente La inversión Es importante Y obviamente Las prioridades Sociales Son importantes Pero quizás No necesitas Aumentar El presupuesto General De gastos El balance Entre gastos Ingresos Porque hoy Está desfinanciado En más de 2.000 Millones de dólares La verdad Hoy lo acaban De anunciar Si seguís aumentando El gasto Sin hablar Sobre la calidad Sobre la eficiencia De cómo se gasta ¿Cuál es la alternativa? O seguir endeudándote O aumentar Los impuestos Ninguna De las dos Es buena Para el Uruguay Es más El gobierno Está hablando De la necesidad De bajar Por lo menos Un punto El déficit fiscal Yo creo Que además Después De 2 años De ajustes Seguir ajustando Impuestos La verdad La verdad Que no No es Una buena Solución La segunda Escenario Que yo te planteaba Es un escenario Diferente Que también Implica una gran Responsabilidad Para la oposición Que es ponernos De acuerdo En la oposición Que es un escenario No va a ser nada fácil Que no es fácil Es un desafío Y una gran responsabilidad En algunos temas De la rendición De cuentas En algunos temas De la rendición De cuentas Quizá no salga Lo que quiera El gobierno Y salga Lo que quiera La oposición Si nos ponemos De acuerdo En la Cámara De Diputados O en algunos Proyectos de ley Que algunos De los partidos De la oposición Quisieran priorizar Y que estemos Todos de acuerdo En que sea bueno Para la ciudadanía El que el Frente Amplio No tenga mayoría Parlamentaria Automática Es una revitalización O reivindicación De dos cosas Del Parlamento Como ámbito De negociación Y de las propuestas En sí mismas Más allá De quien las propone ¿Sabe que Obviamente Que es un ámbito Mayor de Discusión Y de decisión Uno presume Que puede ser mejor Para el sistema Político Ahora Permítame Tener cierta Desconfianza Y Se lo planteo Como un interrogante También ¿No está el riesgo De la parálisis De que por ejemplo No se llegue A un acuerdo A nivel De Diputados Con el presupuesto Y se mantenga Por ejemplo El presupuesto Tal como está ahora Es decir ¿No sería Esa una mala señal Que en el primer Gran tema Que tiene que discutir El sistema político Si las posiciones No se acercan Si no se llega A un entendimiento El gobierno Puede decir Bueno no Nosotros no votamos Un incremento O no cumplimos Con el 6% Del PBI Para la educación Porque la oposición No nos lo habilitó En la Cámara de Diputados Y ustedes No lograr incidir Que en definitiva También es lo que quieren Es decir No estamos ante una Veo posiciones Demasiado Diferentes Para poder llegar A un entendimiento No hay un gobierno Hay varios gobiernos Sí, está claro Dentro del Frente Amplio Hay sectores Que hoy están proponiendo Cosas contrapuestas Más allá de la reunión De Vázquez Con los ministros Pero senador Usted sabe Cómo es el Frente Amplio Discuten Discuten Llega un momento En el cual Se baja Pero eso pasaba Hasta ahora Donde necesitaban El voto 50 Para sacar su rendición O sus leyes O su presupuesto Ahora eso no está Con lo cual La discusión Va a ser más descarnada ¿Por qué? Porque Por más que discutan Y se ponen de acuerdo No alcanza Entonces Para nosotros Es importante Qué es lo que va a ser El gobierno Cómo es mano Tú lo dijiste Y lo dijiste muy bien El gobierno Es mano en esto Y vemos Si va a haber una Por eso yo valoré Positivamente El gesto O la anuncia Del ministro de Economía Cuando dijo El otro día En esta rendición De cuentas Tenemos que Cambiar un escenario Dijo Y no solo tenemos Que hablar Con el Frente Amplio Sino tenemos que hablar Para la También con la oposición Y para nosotros Eso es una buena señal De apertura De negociación De calidad democrática En verdad Es que está bueno No va a ser por nosotros Que algunos temas Nos salgan Nosotros vamos a estar Proponiendo ideas Proponiendo No vamos a ser egoístas Podríamos quedarnos En la retranca Y decir Es un problema El gobierno Pero usted por ejemplo Está planteando Y yo ya lo hablé Por ejemplo Con Graciela Bianchi Se conoce que Pablo Mier Más o menos Está en la misma sintonía Si no mueven A las autoridades De la educación Si no remueven A las autoridades Del codicien Nosotros no estamos Dispuestos a votarle Bianchi lo decía Con una oposición personal Decía que le iba a hablar Con su sector Y seguramente Lo estará planteando Pero la oposición De personal de ella Es Si no sacan a Aneto Yo no les voto Un peso más de incremento Entonces Ahí el gobierno Va a decir No la oposición No me habilita El incremento presupuestal Y ustedes Dirán No en realidad El gobierno Tiene capacidad De negociación O no estarán de acuerdo Pero puede Producirse una parálisis Pero un gobierno Tiene que venir Con un talante Si el talante Es esto O no sale nada Quizá lo que quiera Es que no salga nada Quizá lo que quiera Algunos sectores Del frente amplio Es que no haya Rendición de cuentas Porque al no haber Rendición de cuentas Siguen manejando El presupuesto actual El que estaba vigente Hasta Estaba vigente Hasta 31 de diciembre Del 2016 Se sigue manteniendo Eso Con el ajuste Obviamente Por IPC correspondiente ¿Qué pasa en ese caso? Un aumento de gastos Capaz que hay Algunos sectores Del gobierno Lo he sentido por ahí Que lo que están buscando Quizás sea Esa la solución final Entonces vienen Con una propuesta Negociadora Supuestamente Entre comillas Que es inviable Para que en definitiva No salga nada Nosotros le vamos a poner Al Uruguay A la rendición de cuentas Al gobierno Del frente amplio Al cual queremos ganarle Dentro de 3 años Queremos proponerle ideas Propuestas Para el Uruguay De este año 2017 Vamos a ver Con qué talante viene Vamos a ver Si es una propuesta única Vamos a ver Si dentro del Poder Ejecutivo Y además Si dentro del Frente Amplio Se ponen de acuerdo Ya sentí Por lo menos públicamente Posiciones que no son Discrepantes Son antagónicas Algunos hablan De mantener O reducir el gasto Y tratar De la calidad del gasto Y otros hablan De aumentar impuestos Y quitar beneficio De las inversiones Vamos a ver Con qué propuesta viene Nosotros vamos a estar abiertos Y somos conscientes De la responsabilidad Que tenemos Ahora Que el gobierno El gobierno no tiene mayoría Y van a ser En alguna instancia El gobierno está Parece que el camino De recorrer es Conversar con las fuerzas políticas Generar algunas salidas De diálogo A la interna Y después seguramente Les vayan a Les vayan a tocar la puerta Para conversar Ustedes como oposición Ojalá se dé Ustedes como oposición ¿Van a ser En alguna instancia De diálogo Entre la oposición Previamente? No tengo dudas No tengo dudas Que va a haber Este año El segundo desafío Que te lo decías Es un nivel de coordinación Mayor con toda la oposición ¿Por qué? Porque tenemos Una oportunidad única Incluso De que algún proyecto Del partido independiente O del partido X O del partido X Pueda salir con los votos De la oposición Y me parece que en eso Tenemos que ser generosos Y particularmente El partido nacional Que hoy Ahora hablando De visiones antagónicas En la oposición También hay visiones Muy antagónicas En algunos casos Sí En otros capaz Que no tanto Por ejemplo Bueno ¿En cuál no tanto? ¿En cuál considera usted Que no tiene una visión Tan antagónica Con unidad popular Por ejemplo? En el aumento De los impuestos Yo lo vi Que en el aumento Del IAS Del IRPF Votamos toda la oposición Votamos iguales En contra Si quiere aumentar El gravamen al capital Seguramente Unidad popular Puede estar Está bien Pero hasta ahora En los aumentos Salía Salía IRPF Votamos en contra La rendición De cuenta pasada Pasó igual En general La oposición La votó en contra Y salió con los votos Del Frente Amplio Por más que votamos Muchos artículos Muchos artículos Pero en general La votamos en contra Porque implicaba Una rendición Desfinanciada Y con aumento De impuestos A ver El ajuste fiscal Sí, pero no se vota En contra por lo mismo Se vota en contra Por diferentes razones Bien, pero el desafío Es más grande Ahora tenemos La responsabilidad también Que quizás Algún proyecto Que pueda ser bueno Y en eso Yo no quiero adelantarlo Tenemos alguno En carpeta Tenemos alguna idea Pero no quiero adelantarlo Porque Nuestro sueño Nuestro desafío Es que el partido Independiente O que Unidad Popular O que el partido Colorado O que el partido Nacional O que el partido De la gente Pueda decir Miren Hay un proyecto Que me interesa Es bueno Es llevable Lo compartimos Y quizás La oposición Nos pongamos de acuerdo Y termina saliendo Bueno, pero entonces Y esto es una intención También convoca el Frente Amplio Una vez que están los votos De la oposición Es una intención explícita De convocar De mayor nivel de coordinación Que es el desafío que tenemos Y no una coordinación institucional Es decir No sé Juntarse Los principales líderes Y referentes de la oposición Yo soy medio contrario A esos escenarios De muchas fotos Lo mismo que para La rendición de cuentas Y en realidad La convocatoria Es para una vez Una foto Ministerio de Economía Y después en los hechos No hay voluntad De negociación Yo le veo Le veo poco O por lo menos Poco desarrollo Poca proyección Ahora Yo prefiero mucho más En el día a día En la coordinación Fuera de micrófono Tomando mate Hablando de algunos proyectos En el mano a mano Creo si En las relaciones personales Que terminan Consolidando muchas veces Acuerdos políticos Bien Ya sobre el final Porque nos quedan Tres minutos ¿Qué es para el año Para el Partido Nacional? ¿Es el año De bajar el alambre? Como se dice Muchas veces Me consta En la interna De todos hacia adelante El bajar El alambre partidario ¿No? Sí El alambre partidario El alambre Es como una figura Que ustedes utilizan Para gente Que esté De otro En otras tiendas políticas Que pueda pasar Para este lado Sí, sí Yo creo que En ese aspecto El Partido Nacional Tiene El Partido Nacional Tiene muy bien Yo Siempre se puede estar mejor No quiero pecar de soberbio Quiero decirlo con mucha humildad Yo lo veo muy bien Lo veo robusto Lo veo dinámico Lo veo fermental Obviamente Los últimos Terminamos el año Con varios indicadores De opinión Dados en varios medios Entre ellos Este canal Donde ven El Partido Nacional Como la opción Más nítida De alternativa Al frente amplio Y a Luis Lacalle Pou Como la opción Más nítida De futuro Presidente de la República En el caso Que se confirme Faltando muchísimo tiempo ¿Verdad? Y en esto Tengo que ser muy cauto Hay que ser muy cauto Y le exitimos Un veneno en esto Lo que te da Es más Más Responsabilidad Para trabajar Nada más que eso Ahora El Partido Nacional Lo veo muy fermental El concepto Que en la Paloma Se dijo Lo dijo Luis Y lo dijeron varios De este es un año De paz y movilización Para mí es importante Pasa en el sentido Con el concepto De unidad partidaria A ver Que puedan haber Movimientos Que pueda haber Todo un ambiente Fermental En muchos aspectos Lo miramos con respecto Con mucho respeto Lo miramos con Bueno Con expectativa Pero hay un límite Que no se pasa Que es Atentar contra la unidad Del partido Y contra la paz partidaria Eso no se pasa Sobre la base Además de que nosotros Somos respetuosos De los otros movimientos Del partido Que son absolutamente Necesarios Ningún partido político Gana una elección Teniendo un sector Que tenga el 80% Eso es así Necesitamos Diversidad Interna Miradas diferentes Claro Teniendo claro Los límites El alambrado Ahí si te hablo De un alambrado Que es La unidad partidaria La paz partidaria Y un objetivo común Que sea Trabajar todos Hacia un mismo rumbo Y bueno Y bajar el alambrado Con respecto A que otras Que otras personas Pueden ingresar Al partido nacional Y si Se puede Dando Los últimos Estudios Opiniones públicas Dan Que han habido Algunos Algunos Que votaron Al frente amplio Descontentos Que han venido Al partido nacional Y de otras tiendas Indecisos Que también No venen Con expectativa Es una oportunidad Más allá De que no Obviamente No participan De esa interna Ni mucho menos Me quedo Con el concepto Ese Que A usted No le interesa O no creen Positivo Un sector De mayoría Muy amplia Dentro del partido nacional Esto No queremos Ser el 80% Del partido nacional Un sector Y un partido Acotado No es bueno La situación Que se vive En Alianza Donde hay Movimientos Intendentes Que están Evaluando Se dice Que se quiere Generar Un movimiento Más amplio Pero bueno En fin Están en un periodo Donde se está Redefiniendo El rumbo Me parece Positivo Me parece Fermental Lo miramos Con mucho Respeto Y con expectativa Pero sobre la base De lo que te dije Nosotros Tenemos claro Que el partido nacional Tiene que desplegar Todas sus visiones Todas sus miradas Y darle que a vida A todo aquel Que quiera Contribuir Teniendo en claro Paz partidaria Y movilización Álvaro Dígado Le agradecemos A su presencia Esta mañana Que te vaya Muy bien Hasta luego La pausa Y seguimos Con muchas más noticias Tiene que desplegar Tiene que desplegar